El tema de viviendas en Plaza Winkel es hiper necesaria y hoy no contamos con los fondos para hacer rápidamente viviendas. El ingenio va a estar ahí, es una opción, Otralco creo que lo va a llevar a cabo y nosotros no vamos a desestimar quizás esa posibilidad de construir viviendas. Hace falta mucha vivienda en Plaza, algo de 2.600 a 3.000 viviendas. Estamos trabajando, por lo que la gestión pasada venía hace mucho tiempo, trabajando en las 123 viviendas. Ayer tuvimos la reunión con el IPDU y Nación, en consecuencia, por las cooperativas. Así que yo creo que sí, hay que considerarlo y es importante, si no existe un financiamiento externo para con viviendas y privado, también es difícil que muchas de las empresas con la volatilidad del dólar, del país, la inflación, hiperinflación, es complejo. Espero que cualquier empresa tenga el respaldo de hacerte 100, 50 o 40 viviendas. Es un tema complejo, entonces ahí tiene que calar el Estado y bueno, esperemos lograrlo, sentarnos a conversar y que sea útil para la sociedad.